esto es media mark y esto es un especial con lo más destacado del mobile world congress 2021 empezamos sin duda alguna y por desgracia lo más destacado del mobile world congress ha sido de nuevo la pandemia que no ha hecho que lo cancelen pero sí que muchas marcas no hayan venido por motivos de seguridad marcas importantes como samsung como xavi google o nokia no han estado físicamente en el evento un evento descafinado en el que hasta se han puesto a la venta entradas para no profesionales para animar un poquito la feria cosa que nunca había pasado antes resumiendo un mobile world congress sin mobiles o con muy poquitos entre los que destacamos alcatel con su alcatel one un móvil cuyo principal reclamo es su precio de tan solo 59 euros así que ya no hay excusa para no tener un smartphone o honor que ya vienen con google tras independizarse de huawei saltándose así las restricciones americanas lo hará con su nueva serie 50 y tendrá cositas interesantes como cámaras de hasta 108 megapíxeles en cuanto a huevos hemos visto cositas interesantes como los auriculares pendientes de nova audio a simple vista son unos pendientes con una perla pero en realidad son unos auriculares con los que podrás escuchar música responder llamadas o incluso dar órdenes a tu asistente virtual discretos y prácticos como práctica también nos ha parecido la camiseta you care de zete una camiseta con 5g incorporado y que te mide tus constantes vitales trato en electrocardiograma analiza tu respiración la temperatura etcétera y si la puedes lavar sus sensores están basados en polímeros en vez de ser partes metálicas con lo que es completamente lavable además de poder enviar la información con tus datos a un smartphone o un centro médico para evitar sustos y que estén al tanto de lo que pasa en tu cuerpo y seguimos con zete que también ha presentado un nuevo smartwatch el zete watch gt con un estilo clásico muy elegante que la verdad es que nos ha gustado mucho en cuanto a diseño ya destacar también que contará con una autonomía de hasta 15 días gracias a su batería de 420 miliamperios hora a ver si con un poquito de suerte zete nos envía uno y podemos probarlo porque la verdad es que pinta muy bien cambiamos de tercio nos vamos ahora con la marca española coco que ha presentado dos nuevos teléfonos de sobremesa híbridos los f 900 y f 910 dos terminales que mezclan el uso de una tablet de un smartphone y de un teléfono de los de toda la vida están basados en android 11 y podrás instalar aplicaciones y usarlos para videoconferencias por ejemplo al mismo tiempo que podrás usarlos como un teléfono de los de toda la vida ideal para estos días en los que tantas videoconferencias hacemos y lo tienes todo ahí en un mismo dispositivo en los mobile world congress siempre vemos cositas curiosas como en este caso una cafetera con eye tracking es decir una cafetera que puedes controlar con la mirada y ésta también es española lo ha creado la empresa vasca irisbond junto al grupo azkoyen puede parecer extraño pero viendo lo que nos ha afectado la pandemia el hecho de poder hacer cosas sin tocar nada nos puede venir muy bien además de que quien la ha probado dice que es bastante más intuitivo y fácil de lo que puede parecer nos encantaría poder probar la verdad eso de prepararnos un buen cortadito con la mirada si a los zoolander y otra de las cositas molonas que nos ha llamado la atención ha sido el tema de los hologramas 5g y eso también es de aquí de una empresa catalana en este caso newton lab space que con su dispositivo portal permite proyectar contenido en 3d y transmitirlos a 4k gracias al 5g un rollo muy star wars pero con más calidad que los hologramas que vemos en las pelis de george lucas a que sí leía con esto lo que se pretende es dar un paso más allá en lo que a comunicaciones se refiere veremos cómo va evolucionando el mundo de los hologramas en un futuro próximo pero la verdad que la cosa promete seguimos con samsung uno de los grandes ausentes pero que ha aprovechado el marco del mobile world congress para presentar no un reloj como tal pero si una nueva interfaz one we watch con una plataforma unificada con google lo que abre un abanico de posibilidades muy amplio y que creo que muchos estábamos esperando este nuevo sistema operativo tendrá detallitos como que las apps que instales en tu móvil y sean compatibles con tu reloj se instalen automáticamente en este o esperemos que también cositas como vuelve y sean ahora compatibles con los nuevos relojes de la marca coreana y otra marca que ha presentado novedades ha sido cual con que ha traído a barcelona su nuevo procesador 888 plus 5g un procesador pensado para las gamas más altas y centrado en la potencia y la inteligencia artificial es básicamente una actualización del anterior 888 con más potencia con lo que podemos decir un overclocking entre las primeras marcas que usarán están xiaomi y motorola y ya para terminar el mobile world congress siempre ha tenido invitados de mucho nivel y este año pese a todo no ha sido menos y hemos contado con la presencia de elon más virtual eso sí pero sin duda ha sido la conferencia más destacada no no ha hecho subir el precio el bitcoin pero sí que ha anunciado que en agosto activará su proyecto starlink starlink es una red de banda ancha basada en una constelación de satélites que orbitan alrededor de la tierra vamos internet por satélite algo interesante pero que plantea muchas dudas lo seguiremos de cerca para ver cómo evoluciona y hasta aquí el vídeo de hoy esperamos que te haya parecido interesante estas noticias destacadas del mobile world congress si es así déjanos un buen like y también nos gustaría saber tu opinión sobre este mobile que te ha parecido si hay algo que echas en falta en este vídeo si hay algo que quisieras comentarnos déjanoslo aquí en los comentarios que nosotros lo leeremos y comentaremos también suscríbete al canal si no has hecho todavía y activa la campanilla para estar al día de todo el contenido que subimos y nada más nos vemos en el próximo vídeo tex chao anterior 888 888 888 888